El asesinato de José Antonio Ramón Cantera es el único magnicidio registrado en el historial político de la historia panameña, tomando en cuenta que la muerte de Torrijos tan solo supone de un accidente. A pesar de todas las investigaciones realizadas en su momento, nunca ha quedado claro quiénes fueron los responsables del crimen, considerando el caso como un gran enigma. En el 2 de enero de 1955, el presidente de la república, José Antonio Ramón Cantera celebraba con sus amigos el triunfo de uno de sus caballos, este en el clásico daño nuevo en el palco presidencial del hipódromo Juan Franco. A las 7 y media de la noche se realizaron ráfagas de metaladora, estas en dirección a la ubicación del presidente. Según un testigo, estos unas cohetes bala serían las últimas palabras de Ramón antes de caer abatido, tal como contó el concejal Alfonso Pérez, quien estaba junto al presidente. Ramón cayó al suelo y su camisa estaba teñida de rojo, y con él también murieron Daniel Sousa y el detective José Peralta. Fue declarado muerto a las 9 y media de la noche en el hospital Santo Tomás, y tras la autopsia se determinó que la causa de la muerte fue una bala de 9 milímetros que atravesó el riñón derecho, la aorta abdominal y le perforó el intestino grueso. Luego de la muerte del presidente Ramón, el gobierno decretó tres días de duelo nacional y suspendieron las garantías constitucionales por 10 días. A los 11 días de ocurrido el homicidio, se inculpó al abogado Rubén Miró, quien confesó ser el autor material, y a la vez se acusó al primer vicepresidente José Ramón Guisado, quien tomó posesión del cargo presidencial al siguiente día del asesinato, siendo supuestamente el autor intelectual. La Asamblea Nacional ordenó que Guisado fuera separado de su cargo, y fue en marzo de ese año que se le juzgó y condenó a prisión. El abogado Miró más adelante se retractó de las declaraciones que lanzó inicialmente, y este fue absuelto a los dos años de su confesión por un jurado de conciencia, tras nuevas pruebas. A los pocos días de que Miró fuera puesto en libertad, se liberó también al vicepresidente Guisado. Así es como se cierra este ciclo, sin que nunca se atraparan a los verdaderos responsables. Se han mostrado muchas teorías sobre la muerte de Ramón. Algunos piensan que fue asesinado por miembros del partido panameñista, como venganza por el golpe de estado en 1951. A primeras horas de la tarde del 10 de mayo de dicho año, un desacamento de la Policía Nacional enviada por Ramón Cantera hizo su aparición por la presidencia. Este como objetivo de disaudir a Arias para que renunciara por las buenas. Pero este se negó, y al poco tiempo inició un tiroteo entre guardias y simpatizantes que estaban atrincherados en la presidencia, el cual duró unas 4 horas, y de este hecho violento, dejó un saldo de 11 muertos y un centenar de heridos. Existe otra hipótesis que habla sobre las mafias relacionadas al capo Luke y Luciano y cuentan que tuvieron algo que ver. Las confusiones en el caso del asesinato de Ramón inician apuntando como autor del crimen al estadounidense Martin Irving Lipstein, considerado el sicario principal de Luke y Luciano. Este era un mafioso de raíces italianas y es considerado el padre del crimen organizado en Estados Unidos y fundador de lo que se conoció como la Comisión. También se menciona que la CIA lo mandó a matar para enviar un mensaje a los dictadores que en esa época gobernaban Latinoamérica. En cuanto a José Ramón Guisado, pasó el resto de su vida divulgando su inocencia, mientras que Miró fue asesinado el 31 de diciembre de 1969, en circunstancias idénticas a las de José Antonio Ramón Cantera. Los archivos públicos del gobierno de Estados Unidos contienen documentos que dan anomalías a las investigaciones de este crimen. Al final no hubo culpables en la cárcel y las dos personas que estuvieron más tiempo detenidas por el asesinato finalmente fueron liberadas. Quizás los Estados Unidos sabía quién era el verdadero asesino del presidente José Antonio Ramón Cantera. Sus comunicaciones internas daban por hecho que era una farsa el juicio seguido a José Ramón Guisado, que había asumido la presidencia justo después del homicidio. La muerte de Ramón ha generado decenas de escritos, de historiadores, periodistas, investigadores y escritores. Por ejemplo, la novela Lobos al amanecer, la escritora panameña Gloria Guardia, formula la tesis que el magnicidio fue una operación conjunta de la CIA y la mafia. Si te gustó este video recuerda dejarme un like y un comentario. También puedes suscribirte para más contenido como este. Esto es Voz Bipolar y nos vemos en un próximo video.